¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? Hoy les traigo un gameplay interesante. Como vieron en el título, vamos a tratar de vencer a la primera, a Darth Vader. Oso, es que es una skin que nos represente a lo macho, a lo pecho peludo, a que se va a enfrentar a Darth Vader. Entonces, vamos a equiparnos con un buen equipamiento, bien equipado, para poder vencerlo. Así que, nada, trataremos, trataremos de vencerlo la primera vez. Tengo tres oportunidades, pero trataré de vencerlo la primera. Así que no creo que sea tan difícil. He visto videos que sí es difícil y que es un dolor de huevos. Así que, pues nada, empecemos con este video. Ya estamos aquí en Fortnite, así que vamos a ir al casillero y nos equipamos con unas buenas skins y todo eso. A ver, ¿qué skin le hace frente a Darth Vader? A ver. Ay, wey. ¿Sería uno de Star Wars? ¿Qué sería? ¿Mandaloranio? ¿Mandaloriano? ¿Sí? ¿Mandaloriano? ¿Sí? ¿Sería Deadpool? No lo sé. ¿Este extraterrestre? No creo. ¿Podría ser Kakashi? ¿Quién sabe? ¿Podría ser Itachi? ¿O Naruto? Uy, Naruto es la verga, eh. Estaba pensando que lo que le haría frente es Master Nalgas Paradas Chef. Pero ahorita que vea a Naruto, siento que Naruto puede ser la verga. O sea, si se enfrentó a Momotsuki y a todo eso, siento que podría partirle el culo a Darth Vader. Que diga, mira, aquí tengo mis huevos bien puestos. Y nada, así que buscamos a Darth Vader y le partiremos la cola. Muy bien, le damos las gracias al conductor y buscamos dónde está la nave. No sé, ¿dónde está la nave? Hermano, quería vencerla aquí a la primera. ¿Y no me dicen dónde está la nave? Ya la vi, ya la vi, papá. Ya te vi, cabrón. Ya te vi. Lo primero que vamos a hacer es buscar un buen lutazo. O sea, no lo voy a vencer con armas mediocres. Pero vamos a ver qué pedo que podríamos hacer. No voy a usar el láser porque quiero tratar de usar esa pistola. Hacer un reto con esa pistola, ya lo van a ver más al rato. Como ven, está cayendo mucha gente. No me digas que van con él también, cabrones hijos de su... Ojalá los maten, cabrón. Pero como yo soy bien vergas, olvídalo. Está cayendo un chingo de gente acá. Lo que voy a hacer aquí, voy a agarrar un montón de lutazo. Y me voy a ir ahí en chinga, a matarlo. Con lo primero que encuentre. No porque no tenga tiempos. Bueno, no tengo tiempo porque cayó gente primero que yo. ¿Y qué es esto? Ah, mira. Excelente. Cayó gente primero que yo. Y se puede encontrar con un buen lut. Y yo ando valiendo bien. Lo voy a matar con ganchazo. Oye, ni siquiera aquí hay, güey. Ya hay plomo, güey. Hay plomo ahí arriba. Vamos a agarrar todo este lut y que ching eso, man. Que ching, eh, cabrón. Agarramos todo, 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 todo. Y fierro, cabrón. ¿Dónde está el verga? No importa si ya lo están venciendo. No, ustedes. No, cabrón. Yo quiero a Dirtbeater. No, cabrón. No, cabrón. No, güey. Agarramos esto. No, pendejo. Esto, me sirve. Vámonos. No, dejé el gancho. Qué imbécil. Ey, aguante. Aguanta, amigo. Aguanta. Quiero curarme. Quiero curarme primero. Dame chance, ¿no? Dame chancita. Y ahorita, el hermano. Y ahorita nos agarramos a plomazo, si quieres. No, 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 no. Se lo van a chingar, se lo van a chingar. No me hagas que ya se lo chingar, güey. Y don pendejo deja un gancho. Ja, se lo chingaron. Bueno, me hicieron un paro. Ja, ja, ja. En tu cara, pendejo. Estuvo bien fácil. Ah, ya, chingazo el limpio. Órale, cabrón. Tuve ventaja, tuve ventaja. Cumplí el reto, cumplí el reto. Así que, nada, haremos un reto de matar a gente con el láser. Yo pensé que iban a matarlo. O sea, estuve a un poquitín de morir, hermano. Estuvo un poco random la partida, ¿eh? O sea, porque yo iba a toda Mouser a tratar de matar a Darth Vader. Vio en un güey, le baja vida y aprovecho el bujo. O sea, aquí en este mundo hay que aprovechar las oportunidades. Si no, hermano, te me duermes. Uy, cierto, lo podemos lanzar, ¿eh? A ver, a ver. ¿Podemos matar al tiburón así? Ah, bueno. Pero dale, hermano. Mata madre. Pero dale, güey. ¡Ay, viene! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, chingarazumada! Quitó más daño pegándole a patadas. Todavía sigo sorprendido, ¿eh? En shock. Yo pensé que me iba a costar un huevo. Pero no. Así en la vida hay que aprovechar, hermanos. Hay que aprovechar las ofertas. Hay que aprovechar lo que la vida te da. Si Darth Vader te da las nalgas. Tú bájate los pantalones. No, combate. La severa puntos guillot. Ya la verdad agradezco porque, digo, no tengo tanto tiempo. Entonces aprovecharlo así, pude matarlo. Todo bien. Excelente. Para que ven que soy buena onda, vamos a soltar todo. Puro picotazo limpia. Vamos a agarrar a la altura. ¿Para qué chingados? No sé por qué no tengo armas. Pero mira que hay un vato para hablar. Podemos hablar con él, ¿eh? ¿Qué onda, combate? Es mi caso, güey. Derrotar Darth Vader. No me sirve de nada. Ah, va a llegar un huevo. Pero hay que ver si está ahí el güey. Ah, vete si quieres, cabrón. Iba a ir por ti. Bueno, primero vigilaremos nuestra presa que ahí viene. Despichadita. Con confianza. Agarraremos vida, digo, porque si no nos van a chingar. Bueno, vamos con todo para la gente para allá. Estoy en el mismo lugar desde que empecé, ¿eh? Me voy, me regreso. Quédate en un lado, hermano. Es difícil encontrar... Aquí hay uno hablando del rey de Roma. ¡Uy, uy, uy! ¡Ale, chingar a su madre! A 25. Me largo de él. Espero les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y comentar. ¿Cumplí con mi objetivo? Sí. ¿Lo cumplí como quería? No. Pero estoy satisfecho. Así que yo se lo aseguro y nos vemos hasta la próxima. Bye.